Bueno amigos, bienvenidos al canal Muchísimas gracias Vamos a hacer la tumba del juicio El pozo del juicio La tumba desafío el pozo del juicio Y estamos buscando la entrada Tenemos que llegar ahí arriba Estamos en el valle geotérmico Y yo creo que aquí va a tener que mojarse Porque una vez llegado aquí Yo no le veo forma para subir Hay algunas tumbas que yo ya tengo hechas Que no las he subido Porque decidí no darle al botón Esta, digo, vamos a hacerla No es que me acuerde de esta No sé lo que me voy a encontrar aquí en esta Porque a mí no me dice nada el nombre Sé que es esta la tumba Pero no recuerdo la composición del puzzle que hay aquí No recuerdo, aunque más o menos tengo una mala idea De lo que esto es Me recuerda a unos Una especie de días De tren o algo Aquí Algo de eso El cascabillaje oeste Es el clásico de cuando estamos ya entrando En la zona donde está la tumba Aquí yo ya lo intenté Antes de tener las correas Estas de Para poder pegar este salto Que se consigue Antes Se consigue antes Este te la da Me parece que era La hija de De Jacob Es la que te lo da Esta altimaña Para que tiene cuerdas Cuerdas alambre Para poder pegar estos saltos Bueno, pues vamos allá A ver cuando no Estamos dentro de la tumba Que de momento No hemos llegado todavía Ahora aquí hay que pegarte una chorra Y la verdad Vamos a coger esto Quieto, quieto Esto es importante Pero muy importante Ahora, falta Ahí son Icas Ahí son Icas Ahí son Imicas ¿Ve? Vamos por aquí Esto no tiene arreglo Esto te va para abajo El arma Todavía no estamos en la tumba Pues estamos ya oficialmente En la tumba Me parece que estamos ya oficialmente En la tumba No hay ningún campamento Por aquí Bueno, vámonos Al agua, ¿no? Yo recordaba un campamento Estos son al hijos de su prioridad Bueno, efectivamente Es aquí Bueno, pues yo me he dejado un campamento Ahí detrás Pero seguro No lo he visto Se me ha escapado Seguro, seguro Bueno, a ver algo A ver si me acuerdo de esto El campamento Ahora después Ya lo voy a ver Porque seguramente Me van a aparecer por aquí Después más cosas Cuando ya lo tenga todo Y tendré que En fin El campamento Es importante tenerlo activo Bueno, aquí ya me acuerdo yo De algo de esto Tenemos que subir Por la fría Voy a coger de la derecha Quiero recordar Que es el de la derecha Y entonces aquí Aquí tenemos que Pegarle un ozonpazo O unos Ruelos de esto ¿Cómo se llama esto? Que está ahí arriba O uno Ahora lo veremos Para que rompa la Esa pared que hay ahí De madera ¿Cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo No me sale el nombre ahora Vagoneta, ¿no? Vagoneta es el nombre Bueno, pues esto Atado a una tira de cuero Para hacer una correa No necesitaban joyería Muy bien Perfecto Pero no dice nada más Tiene que haber alguna forma De girar la planta Vamos a mirar Vamos a mirar todo esto Ahí tenemos que saltar Pero ahora mismo no voy a saltar Primero vamos a mirar por aquí Esto Conocía los riesgos Era solo cuestión de tiempo Antes de que me atraparan La guardia de la ciudad Durante el día Tengo que extraer De la roca oro Y otros minerales Todo para aumentar La riqueza de Kitez Por la noche Hacemos penitencia Pedimos perdón a Dios Y al profeta Desean salvar nuestras almas Rehabilitarnos Me inclino cuando toca Me pongo una máscara De arrepentimiento Al oír mis pecados Pero cuando me liberen De este lugar Haré con mis placeres Lo que quiera Bueno, vamos a ver Vamos a coger todo primero Antes de hacer nada Esto Tenemos que Chorrarlo para abajo Pero antes vamos a pegar aquí Un salto Me parece que era Por aquí a la derecha Vamos a ver Aquí Tenemos que dar un salto allí Porque lo que hay Es importante No recuerdo Qué es lo que hay ahora mismo Pero es importante Me esforzaban a rezar Esto es un mapa de actualización De actualización Me parece Exacto Sí, esto es eso Mapa actualizado Vale, ya no hay nada más Nos vamos Y ahora aquí Teníamos que mover esto Para que el tope No estuviera Entorpeciendo Me parece que Se queda libre Cuando metemos Los tres aquí Estoy intentando Recordar Vamos a ver Si se baja Tenemos que seguir Tenemos que seguir Aquí Donde están Los tres topes Esto Ahora Ahora al empujarle Ya no hay problema Este va para abajo Bueno, hasta aquí Esto no tenía Mayor historia Yo ya os digo Que lo he hecho Como tengo la otra serie De Rift Pero no está en modo Superviviente Como la estoy jugando Ahora la estoy Rejugando El juego En otra serie Que es solamente Superviviente Que en esto da igual Porque estos son Puzzle Aquí da igual El nivel de dificultad Aquí es lo mismo El nivel de dificultad Lo vamos a encontrar Con los enemigos Bueno Esto está hecho Ahora No ha llegado A romperse todavía Del todo Necesitamos La otra vagoneta Que hay allí Esta es más complicada Ahora vamos a ver Si me acuerdo De esta Hasta aquí Estaba esto chupado Pero aquí Vamos a ver Si me acuerdo Vamos a ver Si me acuerdo De esto Aquí está La otra vagoneta Bueno Y ya de entrada Tiene un tope aquí Con lo cual No lo puedo Traer ahí Esto yo lo tendría Que traer ahí 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 no me cuadra Porque no hay Aquí Vía 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 Vamos a ir cogiendo Porque hay que ir Es que me tengo que ir abordando Ay Dios mío Vamos a ver Vamos a ir cogiendo Otro tesoro Un par de dados Para apostar Algo común Entre los soldados Aunque estos son un poco Más lujosos Que la mayoría Espera Este tiene un seis En casi todas las caras No veas No eran listos Bueno Vamos a ver Que hay que hacer aquí Porque esto Si yo le doy aquí Que pasa No me acuerdo Ahora mismo bien Se nota Pues esto no hace nada Esto no hace nada Absolutamente nada Esto Vamos a ver Cómo va Por aquí no puede esto Porque tiene el tope Aquí no hago nada Pero bueno Será por darle A esto otra vez Al otro lado O a este O a lo que tú quieras Esto no hace nada Vamos a ver ¿Por qué no haces con nada? Posiblemente porque Aquí tiene que haber Otra cosa Encima de todo esto Donde esté La prolongación De la vía Para que la valla O neta Entre ahí dentro Porque ahora mismo Esto va a pegar aquí En el tope Y ahí se va a quedar Entonces Entonces Vamos a Coge Y vamos a hacer Lo siguiente ¿Por dónde puedo Subir yo por aquí? Por aquí ¿No? A ver ¿Qué me encuentra aquí? Ah vale Ya voy recordando Ya voy recordando Esto hay que bajarlo ¿Dónde está la manivela Para bajar esto? Hay que bajarlo Meter la vagoneta Y luego Volver a subirlo Y lanzar la vagoneta Hace abajo Ya me veía Acordado Así de pronto Lo que pasa es que Vamos a ver Si la vagoneta La puedo meter ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está esto Ahora mismo? Vamos a ver Esto La vagoneta ¿Entra aquí? No entra La tengo que mover Con esta palanca Lo tengo que mover Con esto Para que de repente La vagoneta Ahora Vale Hasta ahora va bien Esto Hasta ahora voy bien Vamos a jugar Y ahora Nos vamos arriba Para llamar Para No Un momento ¿Arriba para qué? ¿Arriba para qué? Aquí arriba No voy a hacer nada Aquí no se hace nada Ahora ¿Qué va? ¿Qué va? La vagoneta Tiene que subir aquí La tenemos que subir Desde ahí abajo Que yo también estoy Que no vea ¿Qué va? ¿Hay algo? Allí hay algo Bueno, ahora lo cogeremos Ya lo cogeremos Eso se me ha escapado Bueno, vamos a ver Vamos a ver Eso se queda cerrado Esto hay que moverlo ahora Y moverlo es moverlo Desde abajo Desde aquí Y no podemos moverlo Ahora no me acuerdo yo Cómo era esto Cuántas vueltas Le tenía que dar yo Abajo Para que quedara Para que esto se Se desbloqueara Y poder empujar El vagón Ahora no me sale aquí Lo que tenía que coger Bueno, es igual Eh ¿A dónde vas, Paquito? ¿A dónde vas Con la cara que tienes, hijo? ¿A dónde coño Te crees que vas? Gracioso Te estás volviendo Sube, anda Sube, sube Tenemos que subirlo aquí Y ahora desde aquí Moverlo Para que se quede esto desbloqueado Aquí arriba Pero Vamos a bajarlo primero Vamos por partes Esta parte ya os dije yo Que era más complicada A ver A ver cuántas puertas Le tengo que dar a esto Porque ahora Arriba cuando llegue Da una huerta No me acuerdo Si es media huerta O un cuarto de huerta De forma que arriba Los tres pinchos Que tiene Queden pegando aquí A la derecha Para desbloquear Yo lo estoy haciendo A lo tonto No sé si esto Será suficiente O no me acuerdo Veis Da un cuarto de huerta Nada más Pero queda un pincho Esto no es valioso No es valioso Tienen que quedar Los tres pinchos Y entonces Si de no lo haría Pero queda Que va Lo da la huerta Para la derecha Esto moverlo No es nada fácil Tampoco No vea como Se complica aquí la cosa Bueno vamos Vamos a probar otra vez Si mueve Es que este es el puzzle En realidad Lo otro era más fácil Vamos a ver Si lo dejo aquí Y ahora muevo Igual los tres pinchos Ahora quedan en su sitio ¿No? Vamos a ver Vamos a ver No lo hace al revés Lo hace al revés No Lo hace al revés Si lo hubiera hecho Al contrario Entonces si hubiera quedado bien No sé si me entendéis Lo que digo Lo hace al revés Entonces Vamos a ver Le voy a tener que dar Una media vuelta entera Vamos a tirar para abajo Esta es la parte más complicada Más liosa Vamos a ver Para que lado le tengo que dar La media vuelta Esto tiene que quedar ahí ¿No? Pues ya lo estoy haciendo mal Ya lo estoy haciendo mal Así es como tiene que quedar Pero arriba Tal como está ahora Tiene que quedar arriba Los tres pinchos Entonces ahora Cuando yo haga esto Se mueve hacia la chamilla Vale Pues entonces Yo lo que tengo que hacer ahora La fuerza Ahí es que de verdad Es que me pone Esto de las puertas Vale Lo que tengo es que moverlo De tal manera Al contrario Era media vuelta Lo que yo tenía que darle A esto Vamos a ver Luego llega aquí Y no vea como termina Pero dice Paquete Yo le doy la vuelta Me parece que es así El cuarto de vuelta Debería gastar Ahí Ahora debe de quedar bien Exactamente Ahora vuelve Al otro lado Y ya Ahora se queda abierto Ahora Ahora por fin Que no se venga Todo abajo Espero que sea suficiente ¿Cómo coger esto Que se me va a olvidar Que no se lo que es Al hijo de su trinidad Que me parece Vale Vamos entonces Ya a la tumba La tumba ya está abierta Y la tumba No solo está abierta Sino que ya está hecha Eh, eh, eh Lala, eh Al final te vas a caer Y la vamos a liar, eh Yo no sé si queda por aquí Algo más Qué bien que aún siga en pie Yo me parece Aquello que hay allí No lo puedo coger Y por ahí no veo nada Ahora mismo Por lo tanto Yo creo que hemos Terminado Esto no lo puedo coger Voy a toter No puedo Deberían de ser monedas Porque quiero conseguir El lanzagranada Que está allí Que me cuesta 120 Me parece que es Y tengo 105 105 Ya me he gastado 175 En otra cosilla Capullo Mucha gente De los que hay aquí Hemos producido Una generación De artesanos Astrónomos Y filósofos Sin rival El artesano Tiene premio Pero en toda Gran ciudad Hay crimen Y podredumbre Muchos pensaban Que había que matar A estos pecadores Pero el profeta No quiere saber Nada de eso Cree que todo Hombre puede Redimirse Y por ello Los dejamos vivir Los curtimos Y les enseñamos A escribir No comparto La fe del profeta Pero por lo menos Servirán a la ciudad Y a los que perjudicaron Bueno Vamos a abrir la tumba Aquí hay algo más Que coger también Me parece que ya no hay nada más Aquí, 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 aquí Vamos a abrir esto Y ya está No me acuerdo Lo que me da Ahora lo veremos Un códice del siglo X Que detalla Los conocimientos Bizantinos De minería Y metalistería Bizantino Tiene premio Lara Por favor Bien amigos Pues esto es lo que hemos conseguido De momento Y ya está Y bueno Ya está El vídeo ya Aquí lo voy a dejar Ahora yo ya Cuando vaya hacia atrás Pues activaré Ese campamento Que me he dejado ahí Con la rapidez Tumba completada Pues un saludo a todos Muchísimas gracias Y bueno Que deciros que Que os espero en el siguiente vídeo Hasta luego Que os espero en el siguiente vídeo Que os espero en el siguiente vídeo Estamos en el siguiente vídeo Y bueno Gracias por ver el video.